Verónica, mira, hay que hacer eso. Mira, para bailar ese tubo, tienes que tener una fuerza. Hay dos que yo conozco. Voy a contar. Mira, hay una que es la materialista que casi se mata. Excelente. Espectacular. Ella tenía un tubo en el balcón de su piso 16 del apartamento y el tubo se cayó. Se cayó. Qué perra. Y casi se jondea también. Está Heidi Cruz también, que es famosa por eso. ¿Y qué es famosa por eso? Pero regularmente lo ponen en la habitación. Mira, yo no soy famosa, pero en algún momento yo intenté hacer cuando pesaba. ¿Bailaste en el tubo? Lo intenté, funcionó. Eso es un cardio espectacular. O sea, literalmente sales explotada. Al principio te llenas de morado. Y te sirve para conseguir novio también. ¿Sigues con esto? Chessy Batista, la hija de Chedi García. ¿Qué? Parece mentira que esa muchachita aquí no la vio crecer. Ella también es la autista. Yo ni quiero ni hablar de eso. Yo siento que voy a hablar de una menor. Sí. No, tiene como que tiene un guasto. No, eso es una mujer hecha y derecha. Es que ella es como que tranquila. No, no, no. Yo voy a aprender, mi amor. Me dice que se va a ir a estar con unos morados en las piernas. Es verdad. Yo que soy el morado, yo voy a hacer ya tu... ¿Y qué diablos ella está haciendo? Porque, mana, eso es lo primero paso. Lo primero paso. Tú lo ves así, pero realmente son pasos muy difíciles. Hay que tener una fuerza en esas piernas y esos brazos, mi amor. Porque es con el peso de tu cuerpo. De tu cuerpo, tu cuerpo. No, pero ella tiene un par de clases ya encima. Sí, porque no la veo tan novatona tan novatona. No, 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 no. Ya, ya tiene... Ah, pochacha. Ay, no, Dios mío. Quitáme. Esa es una menor. Le dame, ay, ay, ay. Móctate ese cuchín así. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya lo vive. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Va a pensar que ella tiene polio o algo así. Atención, Chet García, si tú piensas que tu hija es virgencita, ay, ay, dime, no diga eso, loco. ¿Quién carajo está hablando de él? Dios mío. El hombre se te va a hacer tan vagabundo. Mira, dígate que se quita eso del resort que ya él fue. Mira, ya quítate eso. Que ya tiene 25 años. Mi amor, y ella sabe los rumores con Nino Freestyle. Nino Freestyle. Y con otros más de adiós. Pero es que al final que sea o no sea señorita no viene al caso, lo importante es que es como un deporte. Pero déjame opinar. Tú querías dañar la moral de esa muchacha que tiene la leche en la boca. No, él quiere que Chedi le diga de todo. Eso es lo que él quiere. Tú quieres provocarla. Y él la está provocando a Chedi. Amigo y hace 30 años tú no puedes estar metiéndote si ella no hace. Yo veo en su cuerpo que no es una niña. Mira a Verónica en Chin-chan. Yo no veo que su cuerpo sea una niña. No, pero es que eso se sale de las manos. Decir, di que atención, Cheddy. Le gusta el baile de tu. Es verdad. Bueno, porque ya no se ha casado. Todavía no hay un novio oficial. ¡Sí, no voy a ver! ¡Y puño aza! Por más que aquí sepamos las verdades de nuestros compañeros, lo que usted va a ver nunca sucedió en los dueños del circo. Ponga el full pantalla, por favor. La gente de Sin Filtro utiliza a Yelida como noticia. El pasado lunes tenían una actividad en Santiago y parece que cuando iban para allá le quitaron la jipeta. ¿Qué? ¿Qué jipeta? La jipeta BMW. Yo conozco esa jipeta. Una X6, ¿crees? Una X6. Una máquina. Y dice el texto. En el viaje a Santiago le quitaron vehículo a Yelida Mejía. Tú ves, eso es una falta de respeto. Yo aquí nunca diría si a ti te quitan el vehículo, por favor. Tú no puedes decir lo del otro día, recuerdo. No, yo no lo digo, mi amor. Yo ni siquiera quiero decir la foto. Te mandé la foto. Ven, es duro de pantalla. Sí, es verdad. Ha habido un rumor de una cosa con Paola. No voy a entrar en detalle. Le mando la foto. ¿Usted quiere hablar de eso? No. Con Verónica también. A todos los días. Verónica, ¿no quiere hablar de eso? No, yo lo quité. Miren, pon la siguiente fotografía. A Yelida, como ya no trabaja con nosotros, ahora sí le puedo dar. Ahora sí, ahora sí. Ahora yo te voy a decir algo. Pero Yelida no tenía un dealer. Yelida, de carro. De carro. Son dealers de carro. Tú eres que dices que de hombre, de carro. Ese vehículo Mercedes-Benz. ¿Y qué le presentó el Mercedes-Benz? Ese vehículo Mercedes-Benz sí se lo quitaron a Yelida mientras estuvo en los dealers. ¿Cómo es, Margarita? Que tú le presentaste el que puso el dealer. Ay, pero Dios. Fue sustraído mediante atraco el automóvil marca Mercedes-Benz, modelo class, no sé qué cosa, año 2008, color negro. Cuando a Yelida le quitaron ese vehículo, ella también tenía un Mustang. Ese fue el primero que le quité. Un Mustang blanco. Pero este vehículo se hizo un trajero en circunstancias exageradamente raras. Raras. No explícitas. Muy raro. No se sabe por qué. Terminó con la pared. Lo que pasa es que cuando tú estás preso y tú tienes tu esposa que le da de todo y tú te llaman un comentario. Hoy a ti alguien te va a sonar. Ah, tú estás diciendo que fue un preso o que se lo dio. Hoy a ti alguien te va a sonar. ¿Fue un preso? Fue un preso. En ese momento lo mandó a que le quitaran su vehículo. Pero, pero, ya, claro, porque yo no me sé. No, no, pero te cuento bien. El preso dominicano, extranjero, colombiano. El preso le dio el carro. Dominicano. El preso le dio el carro. ¿Y por qué se lo mandó a quitar? Eso sí no sabemos. Bueno, porque... Él sabe. Terminaron. Oye, él ya tenía. Seguro no iba a los domingos. Él sabe, el Melodí. Lo que pasa es que había siempre un fortachón que subía al ascensor, entonces... Ay, pero que hay que como que sacarle la cosa de la boca. Ponte creativo, ponte creativo. Había un fortachón que subía a la casa de Yelida. Miren, lo importante es que hay que ser leales. O sea, que Yelida tenía otro... Ahora, lo que no me gusta, lo que no me gusta del programa es que busca la peor foto de Yelida. Ay, Dios. No, porque esa mani en vivo que hicieron el pasado lunes en el coso también. Ella no está... Yo te voy a decir algo a ti. ¿Cuántos años tiene Yelida? Como compañeros, ellos no debieron ser la primera persona en vociferar lo que le esperaba. Yelida pasó a Yelida. Tiene un punto. Porque son cosas internas de ella y que si se expone... Mi amor, Yelida pasa el número. Ella misma se lo manda a Robert. A Robert. Bueno, Mirónica tiene un punto. Ella tiene un punto a su favor, porque a Yelida no le importa nada. Muy poca cosa le importa. Bueno, cuando viene, a ver, fue que se le quedó o algo y... Y la grúa se lo llevó. Y la grúa se lo llevó. Aparentemente, ella afirmó... Es muy raro que un vehículo así se quede. ¿Tú lo viste? Yo vi la entrevista. Ajá. Entonces, fue como un corto pequeño dentro del plano completo y ella dijo que ella se tuvo que retirar porque estaba mala del baño, se fue a DirecTV. Tenía churria. Se estaba mala y por eso se fue y por eso se desapareció de la nada. ¿Y el vehículo? Eso fue lo que ella explicó. No sé. Se le tomó la gasolina y hubo que... Yelida sufrió de echarle gasolina a los vehículos. Yelida churria. Eso fue. Ayer, a Robert le preguntó, Yelida, ¿te quitaron o no te quitaron el vehículo? Entonces ella dijo, no, Robert, yo me tuve que retirar porque comí mucho y me dio diarrea mala. Me puse mala. Y tú sabes que a cierta edad no te puedes poner así con una diarrea. Ahorita con problemas de memoria fue que él no sabía dónde estaba parqueado el vehículo y lo dejó botar. Entonces ahora si te quitaron el vehículo está fuerte de que lo digan en el plano. Yo dudo que le hayan quitado el vehículo. ¡Seguimos a la breve! ¡Y puñudas! Tienen harta con este tema. La amiga de Verónica, cada brito. ¿Cómo la amiga la mejor? Están guapas como Verónica. Las animadoras del mundo. Salmo muy caminante sin maquillaje y se le importa lo que le digan como tú. Tíralo. Déjame ver. Yo no. ¿Por qué le dirán cara de gripe? Porque tiene la cara como que tiene gripe. Porque envidia de la gente. Aquí tiene un poquito de cara de gripe. Bueno, lo que pasa es que ella tiene los ojos muy pequeños. ¿Y la nariz chiquita? Pues ella se la hizo la nariz. No, ella está chiquita, mi amor. Claro, sí. Ahora, es bonita. Cuando tú tienes gripe, se te pone como la nariz y los ojos chiquitos. Ajá, los ojos pequeñitos. Porque te hinchas. Exactamente. Por eso yo supongo que le dicen así, porque ella tiene los ojos como pequeños. Ahora, es bonita. A decir verdad, a mí me gusta más el maquillaje. Tú si eres mentirosa. Lo que pasa es que le pusieron una base muy blanca. Es la luz. Es la luz lo que no le ayuda en este maquillaje. ¿Quién la maquilló? O no le pusieron contorno así. Yo quiero que ella vaya donde Mariela, para que Mariela la ponga el top. Bueno, a mí me gusta como... Ahora, seamos honestos, son pocas las famosas que son... Que lo hacen. Que se atreven, mi amor. Las hacen así, mostro un video sin nada de maquillaje. Yo vengo y grabo en vivo. No, tú estás incluida. Pero ahorita hace dos días, estaba trucha y sin maquillaje, mi amor. Dile a Yelida que venga así. ¿Qué día fue? Sé que no me di cuenta. El día que estaba en la noche a las dos. Caro Brito es mi amiga, para mí es una de las mejores espectaculares mujeres del medio. El cuerpo más bello de la televisión. El cuerpo más bello. Ella tiene un rostro que al final, con todo su esfuerzo, está bonito y agradable. Con todo su esfuerzo. Construirla o apoyarla. Ayudarla, yo estoy escuchando. Soy yo el de eso, mi amor. El vino hoy, sin miedo al éxito, mi amor. ¿Qué fue lo que dijo? Ella tiene un rostro que con todo su esfuerzo. Con todo su esfuerzo, es agradable. Es agradable. Él vino hoy, fue dispuesto a todo. Seguimos para en breve. Y puyúas. Rochi demuestra que luego de salir de la cárcel, se ha esmerado en mantener sólida a su familia. Este video, chuleándose con el bagre, es la respuesta a todas nuestras predicas. Tíralo. Tíralo. Porque teníamos que poner esto en moralidad, por Dios. Ay, hombre. Ahora, el amor es bonito. Ahora, hay besos que dan hasta amor, pero ese da ganas como de irse de aquí. O sea, yo veo a Tolentino en la mañana hablando de noticias y luego, no sé, me da como yo, no entiendo. Ella se parece a Tolentino, pero ella tiene sus cositas. Yo no veo que la besa como con deseo, con gusto, con la llama. ¿Sabes a qué me recuerda este caso? ¿No le gusta chulear, amor? Ay, hombre. Él se le va todita. Él le quita la cara, pero está así la chulea. ¿A quién te recuerda este caso? Mira, tú te recuerdas... Se le va, mira, mira, ahí, mira, mira. Me van a entrar como los suaves. Mira, tú te recuerdas cuando a Rafi Pina lo estaban acusando que él se volvió el más familiar del mundo, que se veía como un poco hasta falso a veces, porque él nunca fue familiar. Y de repente, cuando lo estaba en la palestra pública y todo el mundo lo estaba señalando, él como que era el más familiar con sus hijos, con todo. Rochi, lo veo un poco... Buscando limpiar su imagen. Sí, buscando limpiar su imagen. La imagen pública, la imagen pública. Lo veo un poco así, como forzado, sí. Ay, no, quítame ese video que me da asco. Ay, sí, yo no lo quiero. Yo no quiero hablar mucho porque después me acaban. A mí me da náusia, a mí me da náusia. Pausamos y volvemos. No le damos.